Hola amigos, bienvenidos a todos. Mi nombre es Adriana, vengo de la Academia Vida Arte. El día de hoy vamos a realizar un lindo proyecto 3D sobre vidrio. A continuación los dejo con lista de materiales. Bueno amigos, el día de hoy vamos a realizar 3D sobre vidrio. En este caso escogimos un jarrón de vidrio. Vamos a trabajar con masa de porcelana y crón de esta forma. Vamos a mezclar muy bien la masa. Vamos a empezar previamente a calentarla. En este caso les traje. Tengo masa negra, la cual vamos a trabajar con un poquito de masa blanca. De acuerdo a la dimensión que ustedes vayan a darle al proyecto o al jarrón que hayan escogido, van a trabajar la masa. Bueno, vamos a mezclar muy bien las dos masas. Ustedes van a notar que a medida que van mezclando, la masa va soltando. Recuerden tener en cuenta de la masa de porcelana y crón que ella contrae al terminar su secado, lo que ustedes van a realizar lo tienen que dejar con bastante volumen. En este caso yo ya mezclé muy bien la masa. Si ustedes notan, traigo una mezclada, la otra sin mezclar. Si ustedes quieren dejar o desean dejar su proyecto de esta forma o trabajarlo totalmente en negro para que al finalizar el proyecto ustedes vayan notando cómo vamos a trabajar una brocha seca, lo tenemos que dejar totalmente negra la masa. En este caso vamos a extender con nuestro rodillo nuestra masa. Recuerden que aquí vamos a lograr un buen 3D. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a dejar con más volumen nuestra masa. ¿De qué forma voy a empezar a trabajar yo mi jarrón? O en la superficie que yo haya elegido para trabajar. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a colocar pegamento sobre nuestro vidrio. En este caso yo elegí este gruesor para evitar el volumen. ¿Qué voy a hacer? En este caso tengo un rodillo texturizador, el cual yo previamente tengo listo para que ustedes noten cómo le voy a dar volumen. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, antes de empezar voy a limpiar muy bien la superficie. Si ustedes tienen vidrio opalizado lo pueden trabajar también. En este caso el que traigo la superficie de arriba es opalizada. Por eso ustedes notan el viento. Entonces, para que lo noten, este está opalizado, este lo limpie muy bien. Igual ahorita va a empezar a oscurecer porque está opalizado. ¿Cómo voy a trabajar yo mi proyecto? Después de que yo haya limpiado muy bien el proyecto, ¿qué voy a hacer? Dejo que seque la superficie con la que haya limpiado y voy a aplicar pegamento sobre la superficie. Ustedes no van a necesitar bastante pegamento para que se adhiera mucho el porcelanicrón al vidrio. No. Van a trabajar con este que yo acabo de colocar. Van a esparcir muy bien. Y no van a colocar bastante pegamento porque el porcelanicrón se adhiere muy, muy, muy bien al vidrio. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar en esta parte mi porcelanicrón. Vamos a darle presión. Ustedes van a buscar la textura que ustedes deseen y la forma que ustedes vayan a dejar el jarrón. En esta parte que yo he manipulado, ustedes notan, se va borrando lo que texturicé anteriormente, pero no vayan a delimitar el proyecto. Simplemente vuelven y pasan el rodillo y acentuamos más el porcelanicrón o adherimos más el porcelanicrón a nuestro vidrio. O a la superficie que ustedes hayan elegido. De esta forma. Vamos a demarcar otro pasito. Vamos a extender. ¿Cómo voy a lograr yo los volúmenes? El volumen del porcelanicrón. Vamos a extender más masa. Vamos a mezclarla muy bien nuevamente. Recuerden que si desean trabajarla en esta gama de dos tonos, lo pueden hacer. En este caso elegí la oscura para que aprecien en el proyecto la brocha seca que a continuación les voy a explicar. Mezclan muy bien la masa para que noten que ya nos ha quedado totalmente negra. Volvemos, amasamos con nuestro rodillo. Volteamos. Voy a descortar con un estilete. Voy a retirar este exceso. Y ustedes van a notar que sí la podemos trabajar sin necesidad de utilizar el rodillo. Vamos a colocar nuevamente pegamento en esta parte. Ustedes van a forrar hasta donde deseen demarcar con porcelanicrón. Lo mismo. Expandimos. Y vamos a colocar. En esta parte lo vamos a colocar y vamos expandiendo el porcelanicrón. Retiramos excesos de porcelanicrón. Y ustedes van a darle la forma que deseen al jarrón. Van a cubrir hasta la parte que ustedes deseen que quede cubierta. Y esta parte la expandimos. Para cerrar uniones. Y volvemos a pasar y demarcamos con el rodillo. Vamos a ir sacando de igual forma las burbujas que nos hayan quedado y vamos empatando. Vamos a forrar las partes que nos han quedado sin masa. Y ustedes van notando y van dando el relieve que deseen al jarrón. De igual forma, recuerden que nuestro proyecto tiene que estar previamente seco para lograr una buena brocha seca. Vamos a amasar nuevamente nuestra masa de porcelanicrón. Recuerden que vengo de la Academia Vida y Arte. Que me encuentran en el 318-365-4195. O en Facebook me consiguen como Academia Vida y Arte. También pueden comunicarse conmigo para enviarles dentro y fuera los proyectos que ustedes deseen. Recuerden que me encuentro en Bogotá, Colombia. Para adentro y fuera del país, si necesitan mis proyectos o los kits, con gusto se los estaré enviando. O talleres en la Academia. Retiramos excesos de masa. Vamos a darle forma a lo que yo desee darle al proyecto. Volvemos en esta parte que fue la parte que nos quedaba sin trabajar. Vamos a colocar pegamento y vamos a expandir mucho. Vamos a cortar. Esta parte me quedó un poco más grande. La vamos a recortar y vamos a colocar. No importa que les haya quedado una sobre otra, porque igual ella se va a adherir muy bien a la otra que está húmeda. Y vamos a volver a pasar el rodillo. A las partes que no me llega al rodillo, como son las partes inferiores de mi jarrón, ¿qué vamos a hacer? Van a coger el estilete y van a empezar a texturizar con la punta del estilete. Ahora, todas estas partes que me han quedado, donde no me alcanza a llegar el rodillo, donde no he extendido masa, simplemente colocan un poquito de pegamento de las partes que retiramos de exceso. ¿Qué hacemos? Colocamos como si estuvieran añadiendo pieza por pieza. Igual las uniones no se van a notar ni las demarcaciones, porque cuando pasemos el estilete o el rodillo, van a quedar totalmente tapadas. Entonces, en este caso, como el rodillo no me alcanza a llegar hasta allá, simplemente con el estilete voy a darle textura en la parte inferior del jarrón. Esto va de acuerdo al diseño que ustedes hayan elegido, lo pueden demarcar. En este caso, volvemos y pasamos el rodillo para demarcar lo que hemos borrado. Vamos a seguir tapando estas partes para que ustedes noten todo el cubrimiento del jarrón. Vamos a amasar un poquito con estilete, con el rodillo, y vamos a taparlo. Vamos a colocarle, en este caso, directamente a la masa. Muy poquito de pegamento y vamos a sellar. Retiramos excesos. Y vamos a empezar nuevamente con el estilete. Vamos a tapar. Y así vamos a lograr un buen acabado. En esta parte nos faltó un poquito de masa. Bueno, de esta forma, yo ya cubrí toda la parte de mi jarrón. Bueno, ustedes notarán que ya les traigo una parte en el mismo jarrón. Ya está seca, ustedes tienen que dejar secar muy bien el porcelanicrón para que logren el efecto de brocha seca. El cual ya les voy a empezar a indicar. Para que lleguen a un lindo proyecto. Bueno. ¿Cómo voy a lograr yo la brocha seca? Cogemos, en este caso, un pincel redondo. Vamos a cargar de pintura blanca, en este caso. Voy a escoger un blanco. O ustedes escogen un color. En este caso, yo escogí un blanquito, un cremita, para que ustedes noten. Vamos a cargar muy bien el proyecto, el pincel. Vamos a extender sobre esta superficie y voy a descargar. Sobre esta toallita vamos a descargar, vamos a cargar muy bien nuestro pincel y vamos a mezclar con un poquito de crema. Yo cargué muy bien. ¿Cómo voy a lograr la brocha seca? Ustedes van a descargar muy bien el pincel y van a empezar en la parte que ya está totalmente seca, van a empezar a la inversa del relieve que yo haya colocado anterior al proyecto, van a empezar a dar la brocha seca. Miren, ustedes notan cómo se va hiriendo la pintura a nuestro porcelán y crón. ¿Cómo saqué yo los arabescos o el ramaje que tiene en nuestro proyecto inicial? Bueno, van a extender un poquito de masa, vamos a hacer un nardito y vamos a extender a sacar un ramaje el cual ustedes van a darle volumen al jarrón. ¿Cómo lo voy a demarcar? Simplemente con la misma punta del pegamento van a empezar a sacar las ramitas, van a colocarlas y ustedes le van dando el movimiento deseado. Van a desvanecer muy bien y vamos a empezar a trabajarle ramitas. todas, todas de la misma forma que les acabo de indicar. Vamos a sacar unas más cortas, unas más largas. Recuerden que la naturaleza no es perfecta, entonces vamos a trabajar ramas irregulares. Vamos a sacar unas y con el mismo pegamento que acabé de colocar vamos a empezar a sacarlas. Ramita por ramita y ustedes van a lograr una buena terminación. del mismo pegamento que me ha quedado después de que yo hice presión vamos sobre ese mismo a empezar a colocar las ramas. Van a sacar como especie de unos narditos y los colocan encima de la ramita principal que yo les acabé de indicar. ¿Cómo vamos a empezar a trabajarlo? Simplemente con la colita del estilete van a empezar a planar. Suavemente para que no dejen de quitarle volumen a lo que ya acabamos de realizar. Y así desvanecemos. Vamos a sacar otra de esas mismas que ustedes acaban de notar en la parte que está más húmeda. Ustedes prolongan el proyecto si desean hasta la superficie del jarrón o lo dejan solamente en la parte inferior como yo les estoy indicando. Colocan, dan movimiento y con el mismo que acaba de sobrar y los sobrantes de masa van a empezar a realizar los mismos narditos o la decoración que ustedes hayan deseado deseen colocarle a su jarrón. Así de esta forma empezamos a colocar y le vamos a dar volumen a lo que nosotros estábamos viendo plano. si ustedes notan con el mismo pegamento que coloque iniciando es el mismo que he seguido utilizando a medida que va avanzando mi proyecto. Ustedes las prolongan y lo mismo. Vamos a degradar un poquito con la colita del estilete y así vamos a trabajar todos. Vamos a volver a darle brocha seca al proyecto. Voy a hidratar el pincel y vamos a empezar a trabajar. Van a descargar muy bien sobre un pañito o sobre una superficie y van a empezar a darle volumen. Recuerden que tenemos que dejar secar muy bien el porcelanicrón para que ustedes logren una buena brocha seca. recuerden que me encuentran en Facebook como Academia Vida Arte mi número de contacto es 318-365-4195 para mis proyectos las personas que deseen adquirirlos se contactan conmigo y con gusto se los envío fuera del país o dentro del país o si desean tomar mis talleres con gusto en el 318-365-4195 o en Instagram me consiguen como Academia Raya al Piso Vida Raya al Piso Arte así de esta forma vamos dándole a todo brocha seca la superficie que ya estaba totalmente seca si ustedes desean pueden darle volumen con un poquito de gel para que se note muy bien lo ponceamos y así vamos finalizando nuestro proyecto del día de hoy ya aquí les enseño mi proyecto terminado para que ustedes noten la decoración ustedes se la dan al gusto deseado o de acuerdo al proyecto que ustedes hayan elegido así amigos finalizamos nuestro proyecto del día de hoy hasta un próximo programa recuerden les habló Adriana mi número de contacto 318-365-4195 y recuerden si se perdieron el paso a paso de este lindo proyecto o lista de materiales que nos encuentran en la plataforma de YouTube en Hogar TV Channel hasta un próximo programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!